Este viernes, el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, el CONARE, se pronunció rechazando la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Mi colega Cindy Regidor conversó con el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, y nos cuenta la historia de la reacción de las universidades públicas ante el cierre de la UCA por la dictadura de Daniel Ortega. Gracias doctor por esta entrevista. ¿Qué reacciones hay en la comunidad científica y académica costarricense tras la confiscación y cierre de la UCA? Un cordial saludo y un abrazo solidario para todas las personas en Nicaragua. Realmente estamos consternados. Como Universidad de Costa Rica sacamos un pronunciamiento con respecto a lo que está sufriendo la Universidad Centroamericana de Nicaragua y conscientes de la importancia de la educación superior y sobre todo el libre pensamiento, la libre expresión que por constitución están garantizadas en estas instancias. Estamos extremadamente preocupados y con mucha vehemencia indicamos nuestra protesta del cierre de la Universidad Centroamericana en nuestro hermano país de Nicaragua por parte de la dictadura Ortega Murillo. Es muy lamentable que ocurran este tipo de situaciones y este lamentable acto refleja, creemos nosotros definitivamente Cindy, el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que por constitución, como decíamos anteriormente, debe destacarse en instituciones de educación superior pública. Así que es una protesta energética muy firme de parte de la Universidad de Costa Rica y a muy corto plazo debo de indicarle que va a salir también un pronunciamiento fuerte por parte de las cinco universidades públicas de Costa Rica. ¿Cómo leen desde la UCR este nuevo acto del gobierno en Nicaragua contra las universidades privadas? Con la UCA son 27 las universidades privadas confiscadas y canceladas en el país. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la razón? Para mí es ese miedo, es ese temor por parte del régimen Ortega Murillo a que haya gente bien formada, con un pensamiento independiente, con un pensamiento autónomo, que les vaya a generar problemas en su estilo de dictadura en Nicaragua. Entendemos perfectamente las razones, pero jamás podemos justificar que esta dictadura Ortega Murillo proceda con la clausura de universidades. Tengo una experiencia bastante conmovedora que quisiera compartir con el hermano pueblo de Nicaragua. Estando en una reunión por acá en un restaurante, la persona que nos estaba atendiendo es de Nicaragua, un estudiante, dicho sea de paso, egresado de la UCA en el campo de la ingeniería y él estaba poniendo atención a la conversación y nos interrumpió con todos los modales de cortesía para decirnos, primero pedirnos disculpas que estaba poniendo atención en la conversación, pero sobre todo para indicarnos que él, siendo egresado de la UCA, le habían perdido todos los registros de sus estudios. Y la pregunta concreta que me hacía como rector, que cuál era la posibilidad de poder avanzar en sus estudios de ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Vea la magnitud de las cosas que son capaces el señor Ortega y la señora Murillo de hacer en contra del pueblo de Nicaragua. Doctor, ¿y cómo afecta el cierre de la UCA el trabajo conjunto de las comunidades científicas de las universidades privadas y públicas en Centroamérica en el que participaba esta universidad jesuita? Por supuesto que esto es una gran debilidad para el área centroamericana, no solo para Nicaragua. El legado académico de la UCA es indiscutible como primera universidad en Nicaragua que tuvo esa visión de ofrecer carreras tan importantes en el desarrollo social como psicología, sociología, la comunicación social, la economía. Aquí está quizá la amenaza que siente la dictadura Ortega Murillo. Pionera en la creación de Centro e Institutos de Investigación como científico, que esa es mi formación, he tenido mucho contacto. De hecho, recientemente, hace tres meses, cuatro meses, tuve la oportunidad de reunirme con una colega de esta universidad donde prácticamente me indicaba que ya no se hacía investigación, que ya no había colaboración internacional. Y lo mismo estaba ocurriendo no solo en el campo de los derechos humanos, sino en los temas ambientales, en los temas relacionados con la cultura, con la política, con la educación, con la economía. Doctor, la UCR ha acogido en los últimos cinco años a nicaragüenses solicitantes de refugio, refugiados, expulsados de las universidades públicas en Nicaragua, perseguidos por el régimen, que han buscado continuar sus estudios superiores aquí en Costa Rica. ¿Cómo ha visto ese incremento de estudiantes con este perfil en la universidad? ¿Y qué implicaciones tiene esa fuga de talento de su país de origen? Afecta muchísimo al pueblo, al país como tal de Nicaragua. Efectivamente, nosotros tenemos una población muy importante de estudiantes nicaragüenses en muy diversos campos, no solo en las ciencias sociales, sino en muchos otros campos. Quisiéramos, Cindy, quisiéramos tener o poder aceptar a más personas de Nicaragua. Y aquí le comento de un gran programa, un programa estrella, como lo hemos catalogado, que se llama Campus Centroamérica. Esto fue una iniciativa que como administración lanzamos el año anterior para que una persona con problemas políticos, una persona en el exilio pueda venir a la Universidad de Costa Rica e involucrarse como docente e investigadora, persona investigadora en el área de la acción social, de la docencia y la investigación. Algunas de esas personas están haciendo las tres cosas al mismo tiempo por un año, de tal forma que son absorbidos como profesores de planta de nuestra institución por un año. Recientemente, de hecho, está abierta esta convocatoria para países centroamericanos. Se cierra el 25 de agosto. Y lo que andamos ahorita preocupados es para que no sean tres personas por año, sino hacer un esfuerzo que sean seis. Y para eso estamos acudiendo a diferentes embajadas que nos apoyen con fondos para que esto sea una realidad. ¿Cuál es su llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior del mundo ante esta acción del gobierno en Nicaragua? Además de las que usted menciona, a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia. Tenemos que condenar este acto atroz de represión y tenemos que unirnos en forma totalmente solidaria con el pueblo de Nicaragua y reclamar ese derecho a la educación superior libre, crítica y de calidad. Y concluyo diciendo que la educación es un derecho inalienable. Y dije, Cindy, educación superior, pero también me preocupa todo lo que está ocurriendo, desde luego, en primaria y en secundaria en el hermano país de Nicaragua. Hay que ponerle muchísima atención a todo lo que está haciendo el régimen en la educación pública en Nicaragua. ¿Podrían enfrentar consecuencias en el escenario internacional científico y académico las universidades públicas controladas por la dictadura en Nicaragua, los académicos nicaragüenses que se han hecho del lado del régimen Ortega Murillo? ¿Podría haber alguna forma de sanción ante esta nueva escalada represiva? La sanción debe ir directamente al régimen Ortega Murillo. En una reunión que sostuve hace escasos meses, tal vez unos dos, tres meses, que me reuní con profesoras de universidades de Nicaragua, me aceptaron el espacio sin que me diara una cámara o un micrófono. Imagínese el impacto que esto tiene en el desarrollo de la investigación, incluso en el desarrollo del pueblo de Nicaragua. Es algo extremadamente lamentable, a lo cual hay que ponerle muchísima atención.